hola bienvenidas al canal moda para todas espero se encuentren muy bien hoy les voy a mostrar varias ideas de outfits de moda y tendencia para vestir en invierno hay muchas opciones para crear outfits con un estilo cómodo y versátil en invierno con prendas como chamarras cardigan suéteres abrigos pantalones vestidos o faldas vuelve la moda de los años 2000 con diseños más minimalistas y atemporales veremos texturas como el pelo la lana y cuero que son esenciales para combatir el frío con estilo los colores del invierno son los rosas azules el rojo granate gris los cafés el amarillo el mostaza el naranja y los verdes también los neutros clásicos como el negro blanco o azul marino los accesorios como gorro guantes o bufanda te ayudarán a completar tu look de invierno el invierno es la época para hacer diferentes combinaciones de ropa y crear looks cálidos y con estilo elegantes o casuales las bermudas se mantienen como una opción para invierno combinadas con botas altas los vestidos y faldas son una opción elegante y versátil para esta temporada un chaleco te dará un toque de estilo puedes llevarlo sobre una camisa un suéter e incluso una sudadera espero que estas ideas te sirvan de inspiración para crear tus nuevos outfits de invierno esto es todo por el vídeo de hoy muchas gracias y llegaste hasta el final te invito a suscribirte regálame un like activa la campanita de notificaciones comparte y comenta gracias por ver hasta un próximo vídeo